Ya estamos en cadena con la información, en cadena con usted. Homologará Cedesol Estatal y Cedesol Federal programas para aterrizar todos los apoyos a la comunidad en general de una forma más ágil. Esto se lo voy a dar a conocer en esta emisión. Le tengo también la nota acerca de que se requieren medidas drásticas para aumentar el impuesto predial en el municipio de Mante. En Antiguo Morelos, en el Cebeta 273, inculcan a los alumnos a la producción del tomate. Antes le comento que en estos momentos nos encontramos en la cancha, cancha de fútbol de la colonia obrera número 2. Recientemente, el municipio, el gobierno de Mante, entregó a la comunidad este nuevo espacio, derivado precisamente del programa de rescate de espacios públicos. Otra opción más para todos los deportistas y todas las personas entusiastas que quieran venir a practicar un espacio público, como lo dice el programa. Y desde aquí le comento precisamente que Cedesol Estatal y Cedesol Federal estarán conjuntando esfuerzos para unir programas y aterrizar una ayuda más eficiente a la comunidad en general. La Secretaría de Desarrollo Social en esta entidad conjuntará programas y esfuerzos para homologar beneficios a la comunidad con Cedesol Federal y hacer más efectiva la entrega de lo más necesario para la población en cuanto a programas sociales, así como la inmediatez de hacerlos llegar en tiempo y forma para la población que más los necesite. El delegado de la dependencia estatal en Mante, Julio Peña Segura, mencionó que se están llevando a cabo en estos momentos algunos análisis para iniciar esta actividad, comenzando por el programa de empleo temporal Protege, del cual no se ha hecho llegar aún a este municipio una próxima etapa, porque la modalidad en su momento será llegar a la comunidad por Cedesol del gobierno federal y en conjunto con la dependencia en Tamaulipas. El funcionario mencionó que así como este, en otros de los beneficios se estarán llevando a cabo los análisis correspondientes de acuerdo a las regiones y el tipo de necesidades de la ciudadanía, esto para determinar de qué manera se pueden unir los esfuerzos de las instancias de los dos principales órdenes de gobierno sin interrumpir los que tienen que seguir continuamente y de manera permanente. En el caso del empleo temporal, se considera hasta este momento que seguirá siendo un programa por etapas y que otorgará, como su nombre lo indica, empleo temporal a todas aquellas familias de escasos recursos principalmente, para ayudarlas a mejorar los ingresos familiares. En la cuestión de los programas federales y programas estatales, en el ámbito social estamos haciendo un empate de programas para hacer más eficiente la aplicación de los recursos. En el caso de estamos en pláticas, creo que el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, implementará un programa de empleo temporal y en el gobierno de Estados Unidos estamos ayudando para hacer una buena planeación que pudiéramos, que sea muy eficaz y muy eficiente ese programa. Prácticamente los programas de empleo temporal, bueno, su objetivo es, su nombre lo dice, darle, dotar de empleo temporal a aquellas familias que sí lo requieren y en el esquema de jornales, de líneas de acción, de lo que se tiene que hacer, está auténticamente muy similar ahí la cuestión de los fines del programa. Fíjese que del universo de contribuyentes al impuesto predial en este municipio, el 30% tienen años, inclusive décadas, que no se paran a las oficinas, ni para saber cuál es su situación, ni mucho menos para abonar en lo que deben hasta el momento. Y esto requiere pues medidas drásticas, así lo consideran los funcionarios. El ingreso económico a las arcas municipales por concepto de impuesto predial requiere ya de una serie de medidas más estrictas para todos aquellos contribuyentes que por años, e inclusive hasta por décadas, han dejado de acudir a cumplir con esta obligación, y mucho menos a saber acerca de su situación. Personas que fíjese, ya cuentan con adeudos que llegan a rebasar en algunos casos los 200 mil pesos, así como lo escucha. El director del departamento de Catastro en el municipio, Miguel Ángel Rubio Herrera, dijo que del universo de contribuyentes en Mante, que es de los 52 mil 600 registrados, solo se apersonan a cumplir en todo el año el 70%, y del restante 30 que corresponde a 17 mil cuentas, no se ha sabido en años el por qué no se han presentado a cumplir, y la gran mayoría son los mismos de cada año. El funcionario lamentó que esta situación continúe de la misma forma a pesar de que año con año, mediante determinación del cabildo para ayudar a la comunidad a que acuda a enterar este impuesto, se otorgan campañas para la condonación del 100% en conceptos como recargos, gastos de ejecución, cobranza y multas, tomando en cuenta solo el adeudo por impuesto predial, pero ni así acuden. Por lo anterior, el funcionario estimó que a estas alturas ya se requiere de los métodos estrictos para llevar a cabo los cobros de manera coactiva, que son los embargos correspondientes en favor de la administración municipal, tomando en cuenta que, fíjese, muchas personas rebasan ya en adeudo los 100 mil pesos, y en algunos casos, llegan ya casi a los 300 mil por todos los conceptos y sus respectivos intereses generados todos los años que no han acudido. Bueno, yo siempre lo he comentado, aunque se oiga muy drástica la propuesta, dado que, bueno, yo tengo cinco años de aquí en el departamento de Catastro, y soy consciente y testigo de que año tras año se hace facilidad que mencioné anteriormente, y dadas las circunstancias no queda otro recurso, sino que aplicar la medida más fuerte, que es el embargo. Definitivamente hay que proceder al embargo, porque tenemos cuentas de personas que tienen 15, 20 años, que no pagan el impuesto predial, y lamentablemente podemos decir que es gente pudiente, gente que económicamente está bien, gente que está en el comercio bien establecida, y que son cuentas, tenemos cuentas hasta 200, 250 mil pesos de particulares, así como cuentas de 60, 70, 80 mil pesos, considerando lo que es el rezago, el corriente y acceso. En las instituciones educativas, principalmente el nivel medio superior y superior, implementan ya algunos programas para encauzar a los alumnos a saber un oficio, principalmente en lo que se refiere a esta región, que es la actividad primaria, la actividad del campo. En el Cebeta 273, en Antiguo Morelos, se encuentran llevando a cabo actividades con tecnologías, esto referente a la producción del tomate. Las técnicas para fomentar el autoempleo en jóvenes que puedan adquirir el conocimiento de alguna técnica en la producción primaria que les permita convertir su entorno rural en ingresos económicos, ha sido retomada cada vez más mediante la coordinación con las instituciones educativas, con la finalidad de que haya más producción e ingresos económicos para las familias. En el municipio de Antiguo Morelos, que se considera que es 90% rural, los alumnos del Cebeta 273 iniciaron con la labor de la producción del tomate, lo hacen en un invernadero que cuenta con la última tecnología para el desarrollo de este cultivo, el cual les permite varios beneficios, desde llevar a cabo una labor para su calificación como estudiantes, hasta aprender un oficio para transmitirlo a sus familias y amigos en beneficio de sus ingresos económicos. El director de esta institución educativa, Erasmo Rodríguez Méndez, dijo que el invernadero con el que cuentan en este plantel es uno de los siete que existen en todo el estado con estas condiciones de vanguardia. Cuenta con métodos de producción rural de los más avanzados. Fue elaborado mediante recursos del Programa Educativo Rural PER, que a través de las gestiones de la DEGETI, financia el Senado de la República con una partida presupuestal para aterrizar este tipo de proyectos. Las escuelas solamente tienen que molestarse en pedirlos para que se les aterricen y así enriquecer su infraestructura en favor de sus alumnos y de la población que rodea este plantel educativo. Pues ahí cada año pides apoyos, es como si le pidieras a la Zagarpa, nada más que a la DEGETI, el Senado de la República le otorga cierto dinero, ciertos recursos que se transforman en invernaderos, en maquinaria, en computadoras, en muchas cosas que te sirven para llevar, sobre todo para la educación de los jóvenes. Aquí los jóvenes aprenden. Sí, nombre aquí, con que le enseñes a uno y lo hagas experto en invernaderos, estás bien ya. El docente responsable del invernadero, Daniel Lárraga Sánchez, dijo que las instalaciones constan de 500 metros cuadrados, ahí se encuentran todas las plantas de tomate, cada una genera un promedio de 7 kilogramos y cada temporada de cosecha están al mejor postor. A los tres meses empezamos ya el primer corte, conocido aquí como la calentona, que le llaman, y ahorita vamos en el cuarto corte ya, a estas fechas. ¿Cuánta producción puede salir de una sola cosecha, toneladas o...? Mira, está registrado de 7 kilos por planta. Aquí a lo mejor nos faltaron algunas recomendaciones, como era el de desinfectar el sustrato, que en este caso no se desinfectó y a lo mejor tenemos algunas fallas con cuestión de desarrollo de la planta. Pero como ven, pues esperamos, es la primera ocasión que se da aquí, o que manejamos aquí en el plantel y pues iremos a tener datos ya originales pues al finalizar el ciclo de producción. Con esto nos despedimos por el momento en otra emisión de su noticiero, En Cadena, en otro punto de la ciudad. En la cámara, Galileo del Carmen, un servidor, Israel Reséndiz Martínez, director de Noticieros en Cadena. Hasta la próxima.